... Estuvimos en el día de hoy recorriendo escuelas de Rincón, donde estamos interviniendo mediante la Dirección de Infraestructura Escolar. En el caso de la Escuela 19 estamos haciendo los núcleos sanitarios, el comedor, la cocina, realmente una intervención muy importante que estaba requiriendo la escuela. Charlando con la Dirección, charlando con los docentes para ver qué otras cuestiones de trabajo se van a plantear a futuro. Y ahora aquí, en la Escuela 27, en donde estamos haciendo pintura general, remodelando y cambiando mobiliarios en el comedor, y pensando algunas ampliaciones, un pasillo que se va a hacer, pintura de aulas y distintas remodelaciones que tienen que ver con el cambio de toda la carpintería de aberturas que tiene esta escuela y que le van a dar otro diseño, realmente es un diseño muy viejo que tiene, y con esto vamos a poner mucho más linda la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!